Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquilarre. Recuerden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En este encuentro nos acompaña Walter Olasabal, que es analista de datos. Bienvenido, Walter. Gracias por acompañarnos y gracias por contarnos más o menos sobre el tema de privacidad y que se han ido implementando durante estos últimos años en compañías de tecnología. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bajo tu profesión, que es ser analista de datos, ¿cómo ves la perspectiva de que compañías de tecnología como Apple, por ejemplo, estén implementando cada vez más controles con respecto a la privacidad de los usuarios, que representa una amenaza, digamos, para las compañías que recolectan datos para crear perfiles y así poder promocionar productos online, ¿no? Mediante marketing. Bueno, sí. A mí, honestamente, aparte que otras, aunque me haga un poco mal porque trabajo en esta industria, me parece bien porque yo personalmente pienso que cada persona debería saber dónde va su data o cualquier cosa que tú pongas en internet, cómo está siendo usada contra ti, ¿me entiendes? Porque, digamos, ahorita Apple, lo que te está ayudando de lo que entendí y de lo que tienen, que lo que Apple está ayudando es que los clientes, el user, sepa qué data cada aplicación está colectando sobre su perfil, ¿me entiendes? Claro, creando como perfiles de cada persona con sus gustos y cosas así, ¿no? Claro, pero aparte no solamente las cosas que tú pones, pero, o sea, acciones. O sea, apenas abres la aplicación y a veces si no cierras la aplicación completamente y la aplicación sigue corriendo atrás, la aplicación puede leer cuando tú, por ejemplo, una de las cosas que, me acuerdo que estaba hablando de TikTok, que TikTok lo que hacía es copiar, cuando tú, digamos, tú coges algo en tu iPhone y lo copias, eso se queda en tu clipboard, ¿verdad? Porque lo puedes pegar en cualquier otro lado. Claro. Y si tú tienes TikTok abierto todavía, lo que hacía TikTok es coger lo que estaba en tu clipboard cada vez que hagas algo y otras cosas así, o sea, que el usuario no sabía, ¿me entiendes? Claro. Yo de lo que sabía también es que, por ejemplo, otras aplicaciones, creo que Facebook también era, que si la dejabas abierta también podía analizar los datos que tenías, por ejemplo, las páginas abiertas en Safari, ¿no? En el iPhone. Sí, hay un montón de cosas que ellos hacen así, o sea, que hay un montón de tácticas que ellos usan para coleccionar ratas, porque al fin y al cabo, mientras más hasta tienes, mejor para cualquier compañía, ¿me entiendes? Claro. Porque, digamos, por ejemplo, Facebook gana todo su dinero vendiendo ads, ¿verdad? O sea, la mayoría, ahora que tiene otras compañías viajadas, Google casi es lo mismo. Todo lo que haces te dan la facilidad de vender ads y también te dan la facilidad de poder hacer targeting ads, ¿verdad? So, para poder tener, y te cuesta más porque con la data que te dan y con todos los servicios que te dan, esos clientes son los que más, hay más oportunidades de los clientes, ¿me entiendes? Claro, o sea, en ese sentido las personas son como que el producto que Google o Facebook venden, ¿no? Creando perfiles de estas personas con los gustos, con las actividades que realizan con sus dispositivos electrónicos, qué páginas web visitan, cuándo visitan, a qué hora, todo, ¿no? Que de alguna manera yo sabía que tú aceptas eso en los términos y condiciones de cada aplicación, simplemente que la gente generalmente no lee esos contratos, ¿no? Antes de ingresar o crearse un perfil en una red social y muchas veces las personas aceptan esas cosas sin saberlo, ¿no? Sí, o sea, el problema no solamente es eso, pero hay veces que, digamos, hay compañías como Facebook que sí tienen unas reglas porque ellos han tenido problemas hace tiempo con esto y ellos crean una red, porque son una compañía gigante, ¿me entiendes? Digamos que tú creas una aplicación, un app en Facebook, tú sabes los cuestionarios. Claro, sí. O sea, si tú creas eso, técnicamente el cliente está dando data de sí mismo y si tú vas a usar esa data para tirar advertisement sobre algo, tú técnicamente le tienes que avisar en una parte de todo el programa, de toda la aplicación al cliente o al usuario que, o sea, su data puede ser usada para esto, para el otro, ¿no? Pero hay veces que no lo hacen y como Facebook es tan grande y tantas aplicaciones, tantos cuestionarios, no, bueno, antes, ahora creo que sí lo hacen, no tenía el tiempo para ver qué aplicación usaba, o sea, qué aplicación decía y qué aplicación no. Y a veces esas aplicaciones eran creadas por compañías que, o sea, venden data también y como les dan la data a esa parte, abusaban, la parte de, o sea, de lo que Facebook abusa, ellos abusaban aún más porque cogían más data que la que deberían tener. Claro, y al principio, o sea, al principio me refiero a cuando Facebook recién estaba en pañales, creo que, como tú dices, muchas de estas aplicaciones inclusive eran, o sea, recogían datos de las personas ilegalmente, ¿no? Porque como todo este mundo de redes sociales recién estaban naciendo, aún no había como reglas implícitas que la gente debía seguir, o compañías que debían seguir, ¿no? Y muchas empresas comenzaron simplemente a hacer eso ilegalmente porque no informaban que estaban haciendo eso ni nada, ¿no? Y más bien durante los últimos años es que los gobiernos de algunos países, o la inteligencia de algunos países se han dado cuenta que muchos de estas redes sociales están obteniendo demasiada información de los usuarios y muchas veces sin consultarles, ¿no? Sí, es que es un problema no solamente legal, pero también ético que tienen todas esas compañías, ¿entiendes? Porque estoy tratando de pensar unos ejemplos, digamos, yo sé, un ejemplo que yo me acuerdo que vi, que era, o sea, un poco chistoso, pero bueno, por ejemplo, TikTok en sus términos y condiciones que tienen ellos, hay una parte que dice que cualquier persona que es, o sea, cualquier persona que suba un video, que crea un video con TikTok, el video que es creado con TikTok le pertenece a TikTok, 100%, ¿me entiendes? O sea, TikTok tiene el derecho de usarlo en advertisement, usarlo donde le da la gana. Y me acuerdo que hubo un, no me acuerdo el nombre, pero hubo un youtuber, que sé, un comediante, que se burlaba de TikTok, ¿verdad? Y lo chistoso es que TikTok cogió el video, o sea, el TikTok que el man hizo burlándose de TikTok y le quitó el audio, pero lo puso en publicidades de TikTok. Y el tipo no podía hacer nada porque el tipo ya aceptaba los términos, las términos y condiciones, ¿me entiendes? Eso es como que ya usan, o sea, legalmente están bien, pero éticamente no, ¿me entiendes? Claro, y muchos de, o sea, por esa misma razón es que muchas personas se han unido para, yo que sé, demandar a Facebook, ¿no?, como ha pasado ya que incluso si es que ellos tienen como que en el papel, en el contrato que todas estas personas firmaron y aceptaron el compartir su información y bla, 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 dentro del ámbito, como dices, moral, no está bien visto y se fueron a tribunales y Facebook terminó perdiendo, ¿no?, a pesar de que tenía los papeles ahí. Pero mucho de eso también era cuestionable porque violaba, yo, o sea, bueno, en esto no estoy tan seguro, pero yo creo que violaba algunos derechos humanos, ¿no?, como derecho a privacidad, etcétera. Entonces, por ese lado creo que por eso ganaron las personas ante los tribunales defendiendo la privacidad y por eso es que Facebook está tan atado de manos ahorita, a pesar de que ellos tienen los papeles, diciendo que estas personas aceptaron, ¿no? Bueno, sí, es que te dije, puedo pensar, por cada, o sea, lo que yo he visto es que por cada, digamos, ingeniero que tengan ellos, tienen como 10 abogados, ¿me entiendes? O sea, legalmente ellos están bien, pero éticamente no, y por eso, o sea, y como cualquier contrato, así tú firmes el contrato, si hay cosas que no son éticas, el contrato no es válido, ¿me entiendes? Hay maneras de pelear contra eso, pero es que es más grande de lo que la gente piensa, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo sé que ahora, antes no podía, en Google, si tú pones, creo que era google.com slash my info, o algo así, te salía tu perfil de ti mismo, así no estás con tu cuenta, y te decía como que lo que Facebook, lo que Google, básicamente le vende a la gente, o sea, como que si eres soltero, si te gustan los videojuegos, si haces esto que el otro, y la gente piensa que como que, pues, lo que ellos saben es como que género, qué te gusta y esta otra cosa, pero te tienes que poder pensar que la data, digamos, la data de personas, ¿no? Pueden tener millones y millones y millones de variables que les pueda ayudar a entender qué acción puedes tomar en ti mismo, ¿me entiendes? Y hasta qué punto podrán, no sé, como que predecir acciones que vayas a hacer en el futuro, ¿no? Claro, o sea, es que, bueno, ahí entra machine learning, que básicamente ellos usan eso para, es que es, bueno, los ejemplos que yo he visto, no solamente en mi trabajo, pero, o sea, en proyectos que he hecho en el colegio, y, o sea, cosas que he escuchado, profesores que nos han contado, es algo, o sea, que fuera de, como me entiendes, digamos, por ejemplo, yo sé que hasta los bancos usan eso, ¿verdad? Y pueden, digamos, ellos pueden buscar, pueden hacer web scraping, que es como que sacan toda la data que es pública, pero, digamos, en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, y con eso pueden ver como que cuando hay caos en el mercado, ¿me entiendes? Porque mientras no hay más caos en el mercado, ellos ganan más. O sea, pueden, usan eso para, para, o sea, para ganar dinero, para tener un hedge, ¿me entiendes? Un mejor puesto contra la gente que no tiene eso. Y es, es que hay tantos, o sea, tantos ejemplos que te puedo dar que es loco. Claro, y dentro de tu trabajo, más o menos, ¿qué, o sea, cómo esto afectaría directamente, ¿no? En tu trabajo, ¿qué compañías como Apple estén como que apoyando la privacidad de las personas? Una cosa que ya nos ha afectado, que si sé es que, digamos, nosotros, un sector de nuestros clientes que viven en una parte del mundo, que pasaron unas layers, no íbamos a tener toda la información que podíamos tener cuando la persona entra en nuestra página, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo es malo, porque, o sea, lo bueno de mi compañía es que nosotros usamos data, o sea, la mayoría de data que usamos es interna, no es externa, ¿me entiendes? No es que compramos o vendemos data. Claro, es como banco de datos que ustedes ya tienen de sus clientes que van recopilando al pasar de los años. Claro, nosotros no lo usamos, o sea, lo usamos, pero para crear un mejor, una mejor experiencia para todos los clientes, lo cual todas las compañías que compran y venden datos lo pueden decir, pero éticamente yo pienso que nosotros sigamos mejor, pero sí nos ha afectado con unas cuentas de unos países que han pasado las leyes, pero totalmente no nos afecta tanto porque lo que sí sé que está afectando más es a las compañías que cogen data que no deberían coger como la de TikTok y todas esas aplicaciones. Claro, y, o sea, bueno, yo entiendo lo que tú dices, al menos en tu compañía están generando su propio banco de datos con la información de la gente, pero creada por ustedes, no como otras compañías que trafican datos de las personas, ¿no? Compran y venden y, o sea, eso es como un poco moralmente más discutible, ¿no? Claro, o sea, nosotros no vendemos nada, lo bueno, lo que sí sé es que nosotros sí, no es que, bueno, sí podría ser que compramos, pero tenemos que hacerlo por legalmente, porque hay unas cosas que legalmente tenemos que contribuir al gobierno, no es que le tenemos que contribuir a otras compañías, ¿me entiendes? Claro. Es la única manera que yo sepa. Y, por ejemplo, en tu trabajo, ¿tú sabes si es que de alguna manera el, o sea, la compañía comparte información de los, o sea, de estos clientes con el gobierno o no? Sí, porque, o sea, tenemos que compartir una parte de que el gobierno pueda reportar unas cosas, pero después de eso no. Y es una cosa que todo el mundo sabe cuando tú, o sea, es conocido en la industria. Ya, claro, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El de China, que es, por ejemplo, todas las compañías de tecnología, de bancos, de tarjetas de crédito, de hasta centros comerciales, de todo, ¿no? Ellos tienen que, por ley, compartir toda la información, y cuando digo toda es todo, o sea, todo, 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 con el gobierno comunista chino, ¿no? Y eso, de alguna manera, permite al gobierno anticipar cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, en Hong Kong. O sea, el control de todos estos datos hizo que el gobierno chino de Beijing tenga más control sobre las personas, analizando los datos de cada una y sabiendo quién es quién y quién está protestando y quién no, y qué perfiles son anti-China y cuáles son pro-China y etcétera, ¿no? Bueno, sí, no, nuestra compañía no hace eso, pero acá hace el gobierno sí o sí tiene acceso a todo eso, porque tienen acceso a todo el internet, ¿me entiendes? Con la DNS y todo eso, sí o sí tiene acceso, no le tienen que pedir a nadie, pero lo que yo sé de nuestra compañía, lo que mandan es una parte financiera que tiene que hacer con el gobierno. Pero bueno, o sea, técnicamente las compañías no le deben mandar nada, o sea, no es que 100% le tienen que mandar toda la data que tienen al gobierno, pero sí o sí el gobierno tiene, puede entrar a cualquier compañía. Las mismas compañías que sé que han, o sea, como que cuando les han preguntado al gobierno que les ayuden en algo, es, por ejemplo, tú sabes, Apple cuando les pide que abran celulares y esas cosas, son los únicos que han dicho que no, pero sí, o sea, hay una manera de hacerlo, pero no es ética y por eso no es pública, ¿me entiendes? Claro, yo me acuerdo que cuando pidieron el iPhone de este terrorista, que fue en dónde, en Michigan, no me acuerdo en dónde fue, en esa carrera, que hizo una bomba, no me acuerdo. Y bueno, murió este man porque tenía la bomba en sí mismo, entonces explotó, pero quedó el iPhone del man, ¿no? Que quedó como evidencia y no podía el gobierno, el FBI, para ser más exacto, desbloquear y pidieron ayuda a Apple y Apple se negó y toda la cosa, ¿no? Pero al final el FBI sí desbloqueó ese iPhone, pero sin la ayuda de Apple. Entonces fue como que, o sea, un movimiento también de marketing de Apple, en mi opinión, porque obviamente no iba a decir, bueno, les ayudamos a abrir, porque, o sea, ¿qué imagen estarían dando a todos los usuarios diciendo cuando el gobierno le dé la gana les abrimos cualquier iPhone? O sea, no es así, ¿no? O sea, yo pienso que el mensaje que enviaron en ese momento fue como que incluso si el gobierno federal necesita información privada de ti, nosotros como compañía privada y en un país de libertades no vamos a ceder ese privilegio al gobierno, ¿no? Porque nosotros podemos elegir colaborar, pero también podemos elegir no colaborar, cosa que no es una opción en China, que es una dictadura y las compañías allá no tienen otra opción que hacer eso. Es como el conflicto que hubo cuando Trump estaba de presidente, ¿no? Con TikTok. O sea, TikTok juraba y juraba que no daba datos a China, pero una de las cláusulas en China de cualquier compañía es, cada vez que el gobierno necesite data de cualquier información, o sea, de cualquier compañía de informática, de información, tiene la obligación de facilitarle esa información al gobierno chino, güey. Entonces, o sea, eso es un poco doble discurso de las compañías chinas como TikTok, ¿no? Por ejemplo, que de ley tienen tus perfiles y comparten con el gobierno chino y con otros más, ¿no? No solo con el gobierno chino, pero tienen la cara de decir que no están compartiendo cuando en verdad sí lo hacen. Sí, exacto. Y bueno, no sé, lo que a mí me dio un poco de risa fue cuando, o sea, todo el mundo sabe que TikTok es chino, ¿verdad? Y nunca antes ha habido otra aplicación que sea china que ha hecho, que ha, o sea, que ha tenido el impacto que tuvo. El impacto que ha tenido TikTok en Estados Unidos. Por ejemplo, WeChat sí, o sea, es grande en Estados Unidos, pero es más conocido como que la gente lo usa, ¿me entiendes? Pero TikTok lo usan todos, o sea, todo el mundo lo usa. Y lo que a mí me dio risa fue cuando TikTok, la gente se empezó, empezó a salir reportes de lo que te estaba contando, el que ellos copian tu clip o, como que trata de coger toda la data posible. Y son, yo pienso que la gente, porque, o sea, el app era chino, como que le dio más importancia, pero si tú, o sea, cualquier persona que está en ese tipo de industria sabe que toda aplicación tiene acceso a eso, y hay un montón de aplicaciones americanas que también hacen eso. Claro, claro, o sea, ya solo Facebook, solo Facebook hace lo mismo y tal vez más, ¿no? Pero yo la única diferencia que podría rescatar de esa comparación es que al menos con Facebook, digamos, y con el gobierno americano, tú tienes la potestad como ciudadano de protestar ante eso y hacer que tus derechos sean válidos, ¿no? O sea, tú puedes ir y demandar a Facebook, demandar al Estado por usar tus datos, etcétera, o sea, porque es un país libre, ¿no? Pero en China eso es imposible, o sea, tú no puedes ir a decir, vean, y demandar al Estado chino, porque es imposible, o sea, no puedes, simplemente porque no es posible, eso es una dictadura, no puedes. Lo mismo con la empresa, ¿no? O sea, con TikTok. Claro, bueno. Tú te puedes quejar y decir TikTok y bla, 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 pero, o sea, los manes no van a cambiar porque, primero que nada, están respaldados por el gobierno chino y, segundo, a la gente no le importa. O sea, a ver, todo el mundo, como tú dices, sabe que Facebook, que TikTok, que esto, que lo otro, recolectan datos. Pero igual tienen TikTok y Facebook, o sea, no están cerrando las redes sociales, ahí las tienen igual. Entonces, o sea, tanta la indignación, yo no creo que sea, porque igual están con las redes sociales ahí, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que los consumidores regulares no sabían de eso, y cuando empezaron a salir reportes y la gente conecta a China, mi data, y ella recién se empezó a dar cuenta, y empezó a salir todo, un montón de otras cosas, ¿me entiendes? Claro. Porque, o sea, el problema no es que solamente tenga tu data, ¿no? El problema, lo que a mí me gusta de Apple, lo que está haciendo es que ellos te quieren como que mostrar qué data te está llevando cada aplicación. Esa es su idea de ellos. Que es lo bueno, porque o sea, a mí no me importa que sepan qué páginas voy, pero con tal que yo sepa, a mí no, o sea, honestamente no me importa. Y es un problema que las compañías van a tener. O al menos que tú des el permiso, ¿no? Para que ellos se... Claro, por lo que está haciendo Apple. O sea, a mí me encanta eso, y están... Y hay un montón de cosas que, o sea, la gente se está quejando, pero bueno, Apple, a ellos no les importa lo que la gente diga, ellos están tratando de ver lo mejor para sus clientes, y sé que hay gente que odia Apple, pero para mí yo creo que están haciendo lo mejor. Porque compañías como Microsoft, que han tenido peores problemas y nunca han dicho nada, no sé, por lo menos Apple sale y acepta cuando te habla. Sí, sí, y eso es algo importante, porque es la primera compañía a nivel tecnológico de acceso global, digamos, que todas las personas tienen acceso a sus productos, que está haciendo este tipo de transformación en cuanto a la privacidad y a los términos y condiciones de qué información son obtenidas por las aplicaciones, ¿no? O sea, con el nuevo sistema operativo de iOS 15, la gente va a tener un control total de qué información comparte. Y no es que Apple esté diciendo, ok, no se van a compartir nada de los datos, sino que Apple está implementando un sistema en el cual te va a preguntar, ¿usted quiere compartir su nombre, su apellido, dónde vive, sus gustos y tal? Y entonces, o sea, ahí la persona, si es que quiere, lo puede seguir compartiendo lo que quiera, ¿no? Pero si la persona simplemente decide no hacerlo, pues lo bloquea y no comparte nada. Entonces, o sea, para mí también yo comparto tu punto de vista, es algo importante y es algo bueno. Y, o sea, sí, tanto en tu línea de trabajo del análisis de datos, como en la mía, que es el marketing, o sea, nos vamos a ver perjudicados en el tema de que los perfiles de cada persona no van a ser tan exactos, digamos, porque no vamos a tener toda esa información. Pero, o sea, si tú te pones a ver, antes no había nada de esta información, igual era efectivo el marketing, igual era efectiva la recolección de datos, etc. La creatividad. Exacto. Y, o sea, obviamente no vamos a tener tantos datos, pero igual vamos a seguir teniendo los datos necesarios para seguir produciendo, ¿me entiendes? O sea, no es que se acabaron los datos, sino simplemente que se van a reducir a un nivel básico en el cual todos estamos contentos y podemos seguir produciendo información, produciendo campañas, produciendo bases de datos en las cuales no sean tóxicas, digamos, para los clientes, etc., ¿no? Bueno, sí, lo bueno de todo esto es que más está afectando a esas posiciones como growth hackers de marketing que a mí honestamente me molestan porque usan tácticas de marketing que tratan, o sea, inflar sus números en vez de ver de verdad tener un buen producto o una buena creatividad para hacer marketing, ¿me entiendes? Porque, o sea, si tú comparas a Apple en marketing, su marketing es creativo, no tienen que hacer tanta... no tienen que como que... bueno, compañías como Apple que no tienen que vender humo, solamente tienen un buen producto, una campaña de marketing creativa que coge el ojo de cualquier persona y vende su producto. Porque, por ejemplo, te puedo contar unas que cuando yo trabajaba en marketing y hablaba con otra gente, otras compañías, porque trabajaba con una compañía de marketing de tele, pero a veces como que hablábamos con otra compañía, tú sabes, para coger ideas, me acuerdo que había un tipo que estábamos hablando y tú sabes cuando recién salió lo de para swipe up en Instagram, Snapchat... Sí, 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 para deslizar para arriba y poner los links, ¿no? Claro, yo me acuerdo que estaba hablando con un man y el tipo me dijo que una... o sea, me dijo que una de sus ideas que hizo que subió 300% sus números, que esto que el otro, y bueno, le empecé a preguntar, ¿no? Como que, oh, entonces, ¿qué hicieron? Y una de sus campañas que el tipo hizo que le funcionó súper bien fue que en la gráfica, o sea, en la gráfica del producto que pasa en la publicidad, en Snapchat, puso una línea que pareció un pelo. O sea, la gente cuando estaba pasando pensaba que era un pelo que cayó eso, o sea, su pelo al celular y luego como que lo trató de mover y al moverlo activan el link y se llevan a la página. ¿Me entiendes? Claro. Y la gente regresaba y seguía en la aplicación. Pero bueno, lo que el man quería es que la gente abra el link y logró eso. Pero si tú te puedes pensar, si tú tienes un producto, yo prefiero que no abragan el link, si no, en verdad, no están interesados en el producto. Pero el punto es que el trabajo del tipo es subir los números, inflar los números, tratar de mostrar que el man está haciendo la mejor creatividad. Y eso a mí me gusta, ¿me entiendes? Claro, sí. Yo he visto muchos de esos casos también como mencionas de Growth Hacking en los que las personas no se enfocan en el producto y no se enfocan en el consumidor, ¿no? Y no se enfocan en proveer un buen servicio, producto, más que nada. O sea, como dices, se enfocan simplemente en subir los números, por ejemplo, en Instagram, digamos, para poner el ejemplo más fácil. Estas personas se enfocan simplemente en subir los números de followers o números de likes, pero no se enfocan realmente en brindar un servicio legítimo que pueda satisfacer a las personas legítimamente, ¿no? Y que las personas digan, wow, qué buen producto, voy a consumir regularmente, voy a darle like más a estas cosas, voy a seguir la página. Sino que simplemente cogen likes o follows random de Instagram, de gente que capaz ni le interesa el producto, sino que solamente le dio like a una foto porque estás haciendo este tipo de trucos que tú mencionas o que visitó la página web por un tipo de truco, pero no porque realmente quiere visitar la página web para comprar algo, ¿no? Claro. Es que, honestamente, a mí, no sé, me da reírse esa gente. Y lo que puedo también ver en Influencer, como tú estás diciendo, digamos, tú sabes Close Fans, ¿verdad? En Instagram, que si tú, yo pongo una historia de mi Close Friends, el circulito se vuelve verde, ¿verdad? No sé si te das cuenta, pero hay unos influencers que su foto regular, ellos ponen el circulito azul, a mí en verde. O sea, la gente, por una razón, cuando está pasando algo y ven, y como que tratan de hacer clic a eso, pero cuando le hacen clic va a dar al perfil y eso les infla los números para cuando vendan tratando de publicidad, pueden decir, mira cuánta gente visita mi perfil, o también hacen como que una pregunta estúpida, nada que ver en su post, y dicen como que, oh, dígame, no sé, si les gusta, o ponen algo controversial, ¿no entiendes? Y después cambian el caption, pueden poner, no sé, como que, si un partido de fútbol, pues no sé, Alemania, España, no sé, y la gente comenta un montón, y cuando tú muestras todo tu perfil, puedes poner como que cuánta gente comenta tus posts normalmente, eso influye a tus números, y o sea, a mí no me gusta eso, pero, bueno, tienes que comer eso, no me importa, pero lo bueno es que Apple está quitando eso, y una de las cosas que me encantó, creo que fue el año pasado, hace dos años que empezó, no sé si te acuerdas cuando hicieron lo de que puedes hacer, pues, entró a una cuenta de cualquier aplicación que tenga esto aceptable, con Apple, claro, login with Apple, ajá, ajá, y que puedes esconder tu email, a mí me encanta eso, sí, yo también uso siempre eso, eso a mí, a mí personalmente me afectaría, porque yo sí tengo una, tengo que unos proyectos cheques de hacer con emails, y eso, o sea, honestamente, yo viendo eso también como que diría que, wow, eso jodería un poco mi trabajo, pero a mí me encanta personalmente, porque yo odio que mi correo me sigan llegando cosas que yo nunca me puse, porque sí o sí las venden, aunque técnicamente es ilegal, a ellos no les importa, hay compañías que ven en tu email y no importa, son, bueno, a mí me encanta lo que estás haciendo. Claro, siempre hay esas compañías que lo siguen haciendo, y generalmente son compañías un poco más pequeñas o aplicaciones más pequeñas que no tienen tanto control como, digamos, empresas ya más grandes como Facebook, que se tienen que acatar a lo que dice la ley sí o sí, entonces sí, o sea, lo que está haciendo Apple ahorita con los sistemas operativos de computadora, del iPhone, de todo eso es genial, ¿no? o sea, está respetando bastante y está siendo un poco pionero en este tema de la privacidad, ¿no? Porque si te pones a ver, o sea, Google no ha dicho nada, obviamente, con su Google Pixel, que es el celular que tienen ellos, ¿no? Bueno, otras compañías, las chinas, no van a decir nada nunca, obviamente, como Huawei, yo qué sé. El problema es que Apple, su modelo, business model, no depende de la data. Claro, no, no. El business model de Google y Facebook depende de la data, ¿me entiendes? Exacto, claro. Eso no les importa, porque ellos venden servicios, venden productos y están tranquilos. Podrían vender data, pero no tienen que hacer eso. Google sí vende data, eso está un poco, tú sabes. Lo bueno de Google es que están tratando a ser más transparentes últimamente, con lo que te dicen a tu perfil, que puedes entrar y borrar eso. Lo malo es que, digamos, gente como tú, yo, o que sabe un poco de estas cosas, entiende lo que está pasando, ¿me entiendes? Pero el problema no somos nosotros, el problema es la gente que se deja llevar por cosas que digan que leen Facebook. Eso fue lo que pasó con lo de Trump, ¿me entiendes? Porque apenas así sea, así diga que es una publicidad, ellos piensan que es un como que algo que ellos pueden creer y ese es el problema, porque, o sea, es malo decirlo, pero hay gente estúpida en este mundo y ese es el problema, que las compañías como Cambridge Analytica y otras compañías de marketing, consulting companies, se aprovechan de esa gente. Claro, y bueno, como mencionas con lo que pasó en las elecciones de Trump y todo, que se acusó a Cambridge y a Rusia de estar interviniendo y todo, eso es un claro ejemplo de cómo también las redes sociales invadiendo la privacidad de las personas y generando noticias falsas para impulsar una idea, digamos, ¿no? Que en este caso fue simplemente el influir en una votación en Estados Unidos, que, o sea, fue a base puramente de la recolección de datos de muchos usuarios y repartiendo noticias falsas en redes sociales y cosas así, ¿no? Bueno, sí, o sea, éticamente lo que hicieron está mal, pero, ¿cómo lo digo? Tú sabes, hay un bicho que dice como que tienes que separar el arte del artista o algo así. Sí, claro, ajá. Para mí, no es que yo lo respeto y digo que, lo que hicieron, o sea, técnicamente lo que hicieron está mal, pero, ¿cómo lo hicieron? O sea, la técnica que lo hicieron para mí me pareció increíble, pero, o sea, hicieron algo malo, ¿me entiendes? Porque, no sé si tú, tú te has visto, tú sé si son tantas de Cambridge en América, pero han tenido, o sea, yo sé, han cambiado el nombre de todas esas cosas, pero han tenido influencia en hartos países políticamente y yo me acuerdo, no me acuerdo qué país era, pero era un país que los manes, o sea, entraron y los, eran los partidos, creo que eran, wow, no me acuerdo si era de Guyana, era un país, pero básicamente, como que, encontraron los dos tipos de personas que tenían, o sea, el país entre las poblaciones más grandes, ¿no? Lo pudieron separar entre dos personas, o sea, dos grupos, y ver cómo pueden influir, no solamente, o sea, si tú influyes un grupo y quieres influir a los dos grupos, ¿me entiendes? Lo que hicieron fue que un grupo trate de hacer algo, pero no lo hizo, y el otro grupo lo hizo porque lo tenía que hacer, y como, es como un coraje de red, ¿me entiendes? No es que, tienes que decir que todo el mundo tiene que votar por Trump o algo así, por esta persona, tienes que encontrar maneras que, ok, si puedo hacer que esta persona no vote o esta persona si haga esto, es perfecto, no me acuerdo 100% de qué país era, pero era que cogieron los dos grupos e hicieron como que una campaña para los jóvenes, para que, o sea, que iban a hacer que no iban a votar, porque querían algo, un cambio, así, algo así, y un grupo de personas que en verdad no querían votar, o sea, los que no votaron y no fueran a votar, bueno, no votaron, pero el otro tipo sabía, el Cambridge Analytica hizo un análisis y sabía que ellos eran como que familias estrictas y como que sabían que los padres los iban a forzar a votar y no solamente a votar, pero a votar por la persona que les pagó a Cambridge Analytica, ¿me entiendes? Al final, la gente que iba a ir contra en la campaña que ellos estaban creando no fueron a votar porque ellos mismos crearon la campaña para no votar, pero nosotros fueron forzados a votar a su familia y al final ganó el candidato que les pagó. Entonces, sí es difícil poder, digamos, decir cómo influyó este tema de Cambridge Analytica en las elecciones porque, o sea, no era como que simplemente dijeron vamos a influir en estas personas diciendo que voten o haciendo que voten, sino también influyendo en personas que iban a votar por la otra persona con noticias falsas y haciéndoles pensar otra vez si es que es la mejor opción o incluso haciéndoles votar nulo, ¿no? Que también era una de las opciones y cómo lo lograron una de las maneras, ¿no? Era presentando noticias falsas, presentando datos falsos sobre el candidato que ellos pensaban votar y que no era el que les pagó a Cambridge Analytica haciendo que así anulen el voto para que no voten ni por el uno ni por el otro sino que anulen el voto y el candidato favorable en el caso de que, bueno, en este caso, digamos que Trump gane, ¿no? Simplemente porque muchas más personas votaron nulo porque no les convencía el opositor. Bueno, no, 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 se me cortó me imagino lo que estaba hablando era de otro país no era de Estados Unidos o sea, uno de los países que los contrató fue el otro país creo que era en África o en Medio Oriente Sí, bueno, sí, no, es claro que o sea, influyeron también que bueno, han influido también en derrocamientos en etcétera, ¿no? O sea, para ponerla simple yo diría que es un poco o sea, en términos de manipulación es un poco lavado de cerebro, ¿no? De cuestiones ideológicas y políticas que la gente como no está informada simplemente cree cualquier cosa que lee en internet y se deje influenciar por eso y muchas personas saben eso entonces pueden crear campañas o lo que sea que influyan en las votaciones en cualquier aspecto ideológico Claro, por eso todo esto es como juegos de grecia ¿me entiendes? Porque no solamente tienes que como que tratar de subir o inflar tus números pero tienes que saber si vas a un lado qué va a pasar consecuencias y si te puedes aprovechar esas consecuencias es 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 una cosa bien complicada y o sea yo el otro día estaba escuchando un podcast de noticias de CNN en el cual mencionaban a una autora a una profesora más bien dicho de Oxford que se llama Carissa Belis que que escribió una un libro en el cual trata digamos este tema el libro se llama el poder de la privacidad y en ese libro exponía digamos diferentes temas en los cuales algunos gobiernos especialmente los gobiernos más autócratas como Rusia China etcétera en los cuales los ciudadanos no tienen mayores derechos a la privacidad especialmente usaban esos datos para para poder negar algunos servicios digamos o productos a personas como por ejemplo es el caso de China en estos momentos en los cuales el gobierno tú sabes o sea tiene un control total de la información en China de los ciudadanos tiene un montón de cámaras en todos lados tienen todo este tema de machine learning igual en los sistemas para reconocer la identidad de cada persona a tiempo real en las calles mediante las cámaras porque en cada calle tienen cientos de cámaras que no son solo cámaras sino que tienen sensores de reconocimiento facial entonces utilizan todos estos instrumentos para calificar digamos a los ciudadanos a los buenos ciudadanos de los malos ciudadanos y poder así no sé como premiar a los buenos ciudadanos con no sé me invento con préstamos con tickets de avión más baratos etcétera y a los malos ciudadanos castigarles ¿no? como quitándoles esas opciones como que los tickets de avión sean más caros para esos ciudadanos que no tengan préstamos hipotecarios que no puedan comprar un carro etcétera simplemente porque no están alineados con lo que el partido comunista chino considera que es bueno o malo ¿no? entonces en este libro ella explica cómo estas tecnologías de recolección de datos etcétera son herramientas muy útiles para gobiernos autoritarios que que simplemente extienden la mano del estado para para controlar a todas las personas y restringir sus libertades sin que las personas se opongan su mayoría ¿no? porque muchas personas yo sé que dicen a mí no me interesa que me vean lo que tenga igual no tengo nada que esconder ¿no? pero o sea las cosas no son así o sea capaz no tienes nada que esconder pero esos datos están siendo traficados en el internet o sea literalmente traficados y cualquier persona con el suficiente dinero puede comprar tus datos y esos datos me refiero a cuentas bancarias dónde vives dónde viven tus hijos qué hacen tus hijos a qué hora sales de la casa qué hora llegas qué comes cuándo te bañas ¿me entiendes? o sea hay muchos gobiernos muchas personas que saben incluso si es que algunas otras personas tienen amantes si es que tienen estos gustos etcétera ¿no? que es como que un poco ya vulnerar la privacidad y la la vida de cada de cada persona bueno así es otro nivel sí o sea es un nivel ya exagerado en el cual muchas personas o sea no caen en cuenta y simplemente dicen sí yo no tengo nada que esconder como que o sea esto recolección de datos fuera simplemente el mail y el nombre y la edad o sea no es así son cosas ya muy profundas porque por ejemplo tú sabes las casas inteligentes ¿no? que funcionan con con yo que sé con HomePod o con Amazon y sé que que controlan todo de la casa o sea la llave de la casa puedes abrir la casa con el celular puedes cambiar la temperatura de la casa con el celular todo basado en internet ¿no? ahora imagínate que esa información tuya que tienes en el celular de tu casa de tus hijos de tus hermanos de tus papás de lo que sea esté a la venta y que cualquier persona me refiero a cualquiera un gobierno o un terrorista pueda acceder a esa información eso es lo que hay que pensar o sea no es cualquier cosa y este avance tecnológico de Apple yo espero que muchas otras empresas lo repliquen y Apple lo siga desarrollando para que sea fuerte cada vez más ¿no? bueno no sí lo dejó en AirThings ¿cómo se dice? IoT toda esa cosa recién o sea bueno hasta hace tiempo si se hace años pero para mí todavía está en una fase nueva porque hay muchas cosas que también concuerdo contigo por ejemplo para mí lo que yo no entiendo hasta ahora es los los aspiradores automáticas no sé si sabes cómo funcionan pero literal mapean toda tu casa y tienen eso en su o sea guardado son no sé cosas cosas como esas como que a mí no me gusta pero al fin y al cabo o sea yo lo que lo bueno que o sea que estamos en Estados Unidos y todo eso ¿no? es que si alguien compra tu data lo único que puede hacer por ahora es mandarte publicidad y tiene que decir si es publicidad o no pero después eso es lo que tú dices como que bueno otra gente que pueda saber lo que estás haciendo que otro eso también o sea no sé los terroristas no entiendo cómo eso sí y una cosa que me olvidé de mencionar al principio es que todos estos implementos que va que está sacando Apple con el nuevo sistema operativo iOS 15 adivina que no van a estar útiles en China porque el gobierno chino les dijo a ver todos estos implementos implementaciones de seguridad y tal aquí en este país no entran si es que quieren seguir vendiendo iPhones en China tienen que seguir vendiéndonos la información y cacha que Apple no va a poder tener todos estos filtros de seguridad y de privacidad en China simplemente porque el gobierno se opuso a eso a mí bueno es China o sea claro es que es eso es China o sea y es una dictadura entonces y eso es lo que la gente tiene que entender también o sea mira yo ya sabes mi posición contra China y es simplemente ese tipo de cosas o sea yo no puedo estar apoyando una dictadura que está haciendo este tipo de cuestiones con la privacidad de la gente entre otras muchas ¿no? y yo entiendo que Apple o sea es un mercado muy grande creo que era el 15% del mercado el 20% del mercado de Apple estaba en China no me acuerdo y yo entiendo que es un negocio y Apple tiene que acatar lo que China le dice para seguir vendiendo iPhones ok perfecto al menos lo comunican ¿no? porque por ejemplo cuando yo vivía en China en Shanghai yo quería crearme con otra cuenta con otro Apple ID una cuenta en iCloud y ahí yo quería crearme y los mandes o sea Apple de China te decía mira si te creas una cuenta de iCloud aquí en China nosotros no vamos a poder o sea tu información no va a ser privada el gobierno tiene acceso a esto o sea Apple era transparente en eso y te dice me cachas y eso estuvo wow o sea yo me quedé wow al menos te dicen cosa que muchas otras compañías no lo hacen entonces Apple dice sí ok entonces el gobierno chino quiere esto ok nosotros vamos a aceptar pero al menos vamos a informarle a la gente de China que su información va a estar libre y no podemos hacer nada pero al menos están informando me cachas porque bien podrían no decir nada y hacerles creer a todos los chinos que igual tienen privacidad pero no es así o sea lo están diciendo no o sea hay un lo que tú dices bueno sí Apple comunica con todo eso pero hay tantas compañías que yo no entiendo cómo hacen cosas porque me acuerdo creo que el 2000 ¿qué fue? ¿el 2015? ¿el 2016? digamos tú sabes Intel ¿verdad? la compañía que hace chips con partes de computadoras ¿me entiendes? yo me acuerdo que hubo un lío que uno de sus chips tenía un problema de seguridad ¿me entiendes? lo chistoso es que o sea pasó eso el mercado se cayó o sea la gente más se estaba preocupando porque uno de sus ejecutivos no me acuerdo cuál era pero vendió un montón de acciones antes de que lo publiquen o sea a todo el mundo me tiene que ver un problema pero me acuerdo que después de unos meses salió a la luz que Intel le dijo a China antes que a Estados Unidos sobre el problema de seguridad que tenía ¿me entiendes? y no me acuerdo cómo terminó eso pero a mí me parece muy bien porque o sea si te puedas pensar un chip ¿verdad? que es el cerebro de tu computadora tiene un problema de seguridad si se la estás dando a otro a un país que es comunista como tú dices y no se lo das a otro le estás dando una oportunidad para que abusen ese error o ese tú sabes ese flaw que tiene tu chip y con eso pues porque es el punto cuando hay un update de cualquier cosa de Windows de Apple así no hay una cosa que sea buena o sea un feature que sea nuevo que sea bacán siempre se tiene que hacer porque abajo de todo eso siempre es como que update de seguridad ¿me entiendes? claro eso es lo más importante claro imagínate China sabiendo no me acuerdo si eran meses pero fue un buen tiempo que Intel le dijo a China antes que lo iba a Estados Unidos cosas así yo nunca entendí porque sabiendo que todo el problema que hay y no sé si sabes pero de acuerdo cuando empezó todo ese problema de Sony entre bueno Japón y hay un grupo en China de hackers que prestaron o sea a a blackmail compañías de Estados Unidos todo ese problema entre China y Estados Unidos es demasiado grande honestamente claro es súper complejo además que o sea ya son más dilemas éticos que legales porque puede que muchas de esas cosas estén dentro de la línea de lo legal aún pero éticamente son reprobables y no se pueden aceptar y ojalá la gente se informara más sobre este tipo de cosas de cómo mantener su información segura y privada qué información deberían tratar de compartir y qué información no deberían compartir y especialmente yo diría que tratar de no sé de apoyar cuestiones como esta que es la defensa de la privacidad y no simplemente ignorarlas o darlas por hecho porque cuando las personas ignoran o simplemente no participan activamente en esto de apoyar las cosas no pasan y quedan en el olvido porque no tuvieron la atención necesaria etcétera y ahí es cuando las personas o gobiernos totalitarios ganan porque no me acuerdo quién dijo una vez que cuando las personas buenas no hacen nada ahí es cuando las personas malas ganan simplemente porque los buenos no hacen nada no sé todo esto de la edad de todo eso para mí es no sé eso yo nunca me voy a olvidar cuando pasó lo de que le dijeron a China antes que a Estados Unidos porque básicamente le estás diciendo y le estás dando tiempo para que exploten para que exploten ese claro y no o sea no es como que digamos acá ya venden tu data todo eso legal o sea ahí le estás dando acceso a literal el cerebro de tu computadora y puedes entrar y leer todo lo que estás haciendo así es como hace me entiendes cuando no sé si tú sabes pero cuando una compañía tiene un un update ¿verdad? y digamos cualquier cosa hace el update y bueno todo el mundo supuestamente todo el mundo tiene que hacer el update y todo está bien ¿no? hay unas páginas de internet que tú puedes comprar básicamente cómo explotar el update anterior que había ese flow ¿me entiendes? claro sí y con eso puedes entrar ajá con eso puedes entrar y es no sé para mí todas las compañías sabiendo que existe eso y Intel diciéndole a China antes que todo el mundo no solamente a China al gobierno o sea a compañías a clientes ¿cómo se llama eso en inglés? last day exploit algo así es ¿no? no me acuerdo algo exploit no me acuerdo cómo era es justo lo que dices o sea que alguien descubre una falencia en el sistema operativo o alguna cosa y la vende en el mercado negro a quien lo pague mejor para que puedan explotar esa falla ¿no? y hay algunas compañías como Apple por ejemplo entre ellas que o sea los manes pagan dinero a quien encuentre una falla en su sistema operativo y les digan a ellos primero no me acuerdo cuánto pagaban pero les pagaban bueno dinero a quienes encuentren alguna falla y les avisen para que ellos puedan corregirla antes de que se filtre y se pueda vender en el mercado negro y puedan abusar de esta falla para intervenir los sistemas operativos y cosas así sí pero lo chichoso es que si tú haces eso tienes las dos opciones ¿me entiendes? o puedes venderse a la Apple o la puedes vender al mercado negro claro y el dilema ahí también es o sea a ver Apple da buen dinero pero yo creería que en el mercado negro le van a pagar más a una persona ¿no? entonces el dilema es como que es como que ahí sí la persona la ética de la persona que descubre esa falencia ¿no? a ver si es que quiere ayudar o simplemente quiere más dinero y le vale un pepino lo que hagan con la información o si es que daña a la compañía lo que sea no sí yo creo que en una entrevista no me acuerdo cuando era un man que le hacía eso o sea profesionalmente y el tipo le preguntó ¿no? como que si tú alguna vez te han tratado como que han venido y te han tratado a comprar y si lo has hecho y o sea el tipo le dijo como que si se viene a comprar y no te puedo decir si lo has hecho o no y es como que más igual te estoy diciendo que si lo has hecho a veces ¿me entiendes? claro pero no sé es demasiado grande el mercado negro y todo eso demasiado grande sí y demasiado complejo también con bastantes matices y cuestiones que muchas personas no pueden o sea que no saben y que muchas veces son difíciles de dejar de comprender porque son tan complejas que no se que no se logran asimilar o sea tú y yo estamos un poco mejor informados obviamente pero incluso así estoy seguro que hay un montón de más cosas que nosotros no tenemos ni idea me cachas que son complejísimas y que o sea nos afectan de una manera directa pero muchas o sea no nos podemos dar cuenta entonces o sea es eso simplemente o sea esperar que la gente se informe que lea un poco y que o sea y lo más importante que es que apoye este tipo de cosas ¿no? que es proteger la libertad de cada persona los derechos de cada persona porque cuando le das más poder a yo que sé a gobiernos a compañías gigantescas que simplemente trafican y el producto te convierte o sea te conviertes tú en el producto o sea eso está mal y no debería ser así al menos si es que tú no lo consientes ¿no? porque si es que a ti te da la gana de que vendan y lo que sea y trafiquen con toda la información o sea ya es tu problema pero no es el problema de todos porque no todos queremos eso y si podemos tener la opción de evitar eso nosotros queremos esa opción ¿me cachas? claro y hay niveles también o sea sí son niveles de o sea tanto en en la comprensión de la gente en cuanto a la información en la creación de perfiles etcétera ¿no? claro una cosa es que sepan no sé mi nombre qué página voy a crear el like otra cosa es que sepan qué escribí el don claro y cuestiones ya privadas ¿no? que o sea tú no quieres que nadie sepa o sea ya cuestiones relacionadas con tus bancos con cuánto dinero tienes en qué te estás gastando el dinero y o sea cosas así que o sea no es que quieres que todo el mundo sepa especialmente traficantes o terroristas o sea imagínate que hasta pueden suplantar tu identidad con algunas cuestiones y yo que sé me voy a inventar realizar no sé acciones terroristas y poner tu nombre en esa huevada y decir que tú fuiste o alguna cosa ¿me cachas? sí no sé si sabes pero tú supiste ese man que vendió su carro y el carro salió una foto de ISIS ¿en serio? claro o sea es como ese tipo de cosas o sea que la gente no puede controlar y que le afectan imagínate ese tipo ves tu carro con un o sea abusado por una organización terrorista como ISIS o sea nada que ver ok no mira escucha Texas plumber su car dealer after his truck ends up on serious front line suma un plomero de 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 vendió su carro regresó su carro al dealership donde venden el carro y en la nada su carro aparece en la o sea en Siria y lo peor es que su carro tiene esos logos de propaganda de su compañía o sea imagínate tu compañía estaba una foto ahí en medio claro que un que un terrorista compre tu carro y suba fotos y todo eso y ahorita que dices Texas me acordé pues de los oleoductos y todo esto que hackearon recién en el bueno no en Texas pero en la costa este ¿no? y y la gasolina y todo esto porque hackearon es que loco es tan triste como hay unas partes en el gobierno que son o sea tienen buena tecnología tienen tú sabes buena seguridad pero hay otras partes que siento que se olvidan que tienen tecnología mala o sea antigua que todo todo está hecho mal y están listos para que lo exploten ¿me entiendes? y es una de las cosas lo que pasó con eso del petróleo yo no entiendo todavía cómo funcionó pero bueno no sé y hay tantos rumores que no sabes qué creer sí o sea yo creo que en este tipo de cuestiones el gobierno estadounidense debería ponerse ya ya las pilas porque se está quedando atrás en este tipo de guerra cibernética en contra de Rusia y China o sea los manes están avanzadísimos en esa cuestión y están ya atacando y haciendo daño porque no es la primera cosa en Texas también lo que pasó con con la con la energía eléctrica pues lo que pasó que cortaron porque hackearon la planta eléctrica y ni sé qué y todo por un hacker o sea no por un hacker sino por un grupo de hackers que vienen de China y de Rusia entonces Estados Unidos debe ponerse ya las pilas y también comenzar a hacer ese tipo de cosas pues o sea como represalia son como nuevos sistemas de guerra que también están como que recién naciendo porque esto es guerra no convencional en la cual muchos países no saben cómo responder aún porque esto es un ataque o sea imagínate esto es un ataque y Estados Unidos no está haciendo nada aún hay unas cosas que o sea podría hablar de eso todo el puto día pero hay no sé lo que te puedo decir que es porque los chistos que me estoy tratando de aclarar había un no recuerdo cuándo fue pero un tipo que era de Estados Unidos que se fue y se unió a ISIS que también o sea era bueno en programación y todo eso el mal logró como que le hizo catfish o sea hizo entre social engineering y entre un poco de hacking y como que le hablaba a tipos ¿no? como que haciéndose pasar con una chica y por Skype ¿no? y le mandó una foto y el tipo apenas abría la foto era un que le cogía el IP address y le cogía donde estaba y o sea y el tipo que era seguridad no me acuerdo si era de Estados Unidos o era de uno de los países pero era contra ISIS les ponía la vacación y a los 10 minutos ya muertos les caía ¿me entiendes? o sea cosas así que uno no piensa pero es un nivel más alto de inteligencia sí es un nivel ya superior y o sea países de occidente o sea tanto como Europa yo que sé Alemania también Inglaterra bueno Reino Unido y Estados Unidos Canadá o sea deberían no sé si unirse pero comenzar a desarrollar un poco mejor ese tema de la informática ¿no? en cuestión de milicias en cuestión de para evitar ataques cibernéticos que o sea yo que sé en el futuro capaz son son el único la única manera de hacer guerra ¿no? porque ahorita como te digo es un tipo de guerra no convencional que recién están haciendo y muchas naciones no saben aún bien cómo actuar o cómo hacer o sea y como te dije ya están atacando países como Estados Unidos pero Estados Unidos no es que está declarando la guerra a nadie porque este tipo de ataques cibernéticos aún no están considerados como actos de guerra en sí mismos ¿no? entonces ahorita están como que tratando de entender bien a ver cómo reaccionar ante estos ataques porque o sea están afectando ya bastante y y si Estados Unidos se sigue dejando o no no aprende de estas lecciones en el futuro o sea va a ser catastrófico para la economía y para la gente que vive aquí bueno yo estoy seguro que se están preparando pero la gente no lo puede hacer tan público tampoco porque hay cosas que éticamente no pueden hacer yo espero ajá verás esa es mi esperanza que los manes se hagan los pendejos pero que al rato del rato tengan desarrollado todo así que estén a la punta claro hay unas cosas que los manes hacen que no nos pueden decir eso ajá esa es la única esperanza que yo tengo que Estados Unidos esté como que haciendo como en el arte de la guerra haciéndose el débil por encima pero por debajo están fuertes ¿me cachas? o sea que digan que estamos ah que no sé qué pero al momento de que algo realmente grave pase ahí sí que o sea tengan todo ya planeado preparado esa es mi esperanza yo espero que así sea nunca vamos a ver hasta que pase algo malo claro ojalá no pero ojalá estén preparados porque si te puedo apresar casi nunca bueno no sé lo que estoy tratando de pensar siempre he sido contra compañías privadas que los hackers se han atacado ¿me entiendes? bueno pero no pero verás que también el FBI la NASA y todo eso además de cuestiones federales o sea el Pentágono diariamente métete al internet a ver cuántos ataques diarios tienen o sea los manos tienen cientos de cientos de ataques de hackers diarios ¿verdad? sí pero no son de nivel o sea es que a ver es que también tienes que pensar que un ataque a un oleoducto que tú consumes obviamente va a afectar a las personas porque es algo que la gente consume pero un ataque al Pentágono o sea vos no vas a sentir eso porque vos no trabajas en el Pentágono ¿me cachas? o sea y el hackeo va más a la extracción de información en cambio los hackeos que se hicieron en la costa este de Estados Unidos fueron a los oleoductos que derivan en el petróleo que son derivados en la gasolina que todos consumimos entonces obviamente la gente va a notar más de ese tipo de hackeo que el otro bueno entonces bueno así hay como que los más graves y los otros y tal y capaz algunos que no sabemos pero es precisamente por eso porque no no son a cuestiones que nos afectan directamente como el gobierno o sea si hackean al FBI o sea nosotros no nos va a afectar en nada ¿me cachas? me refiero a que nos pase algo o algo o sea simplemente capaz les roban la información o algo pero si es que hackean una planta de energía una planta de combustible de un supermercado o sea ya es solo que hackeen Target o Walmart o sea se va al diablo porque un montón de personas dependen de eso ¿me cachas? entonces es como que más o menos así la cuestión en términos de importancias no sé bueno sí claro bueno Walter muchas gracias por haber estado en este podcast y en este episodio compartiendo tu punto de vista ojalá podamos hacer otros episodios y para seguir hablando de este tema que da para largo bueno sí muchas gracias por invitarme muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire cada semana además recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio gracias y hasta la próxima semana no se pierdan